Arrecito, necesito su ayuda. Menos se mataron a una mujer, fuiste tú. Yo no soy salvaje, soy cristiano. Acaban de matar a una mujer en sus tierras Si usted se preocupa por esto... Déjeme decirle algo. No les meta ideas raras en la cabeza a mis indios. ¡Padre Nicanor! Doña Lucía se está muriendo. No es natural. Todo es natural, padrecito. Sus creencias no le dejan ver ciertas cosas. ¡No podemos dejar que mueran más mujeres! Los hombres cultos un día entenderán que las cosas extrañas tienen explicación.